¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports! Yo soy Chad y hoy tendremos una jornada basquetbolística deportiva. Le vamos a dar con todo a los aros. Creo que antes no habíamos tenido ninguna de estas jornadas. En el deporte ráfaga, en la duela, ahí raspando todas esas ondas. Así que esta vez será la ocasión. Además de que nos lo piden en los desafíos semanales y en los desafíos de temporada. Que está próxima a acabarse. Creo que solamente le faltan unos cuantos días, veintitantos por ahí. Y ya estaremos estrenando una jornada tres, muchachos. Que la esperamos con ansias para ver qué rayos trae de nuevo. Ya saben que a nosotros se nos está yendo bien bonito. Estamos llegando a niveles extraordinarios. Pueden ver ahí abajo, 227 rayos. Debo dejar de jugar esta onda un poco más. Pero bueno, muchachos. Esta vez traemos un Takumi clásico. Uno de mis carritos favoritos. Lo tenemos vestidito del Kobe. Del Kobe, muchachos. En un honor, una especie de tributo. Ahí tenemos el número 8. Y le vamos a arrancar. Le vamos a dar con todo en su honor, muchachos. ¿Cómo demonios no? Así que vamos a arrancar esta jornada en Turbo Fostón Sports. ¡Arrancamos este primer encuentro en la duela! Somos rojos, azules, muchachos. ¡A darle con todo! Empieza el golpe beneficiando a los azules. Aquí está por parte del equipo azul. Tenemos a GD Ball y a D. Barrow. Y por parte de los rojos, homenajeando a Michael Jordan, Chad Vilos. Es Kobe y Jordan, muchachos. Son los dos. Y del otro lado, también tenemos a Homebrew Mets. Esperemos que sea un encuentro con todas las emociones, con toda la velocidad en este deporte ráfaga. Lleva la pelota a Deep Barrow. Vamos a llamarle Deep. La tiene Deep. La mueve ahí. La raspa. Intentaba hacer todo el movimiento. El solo. Y ahí está el primero. Puede ser el primero. ¡Homie! ¡Homie la sacó! ¡Cómo no, Homie! Ahí andaba haciéndolas de todo. Andaba intentando por todos lados. Pero vámonos. Vámonos a sacar esa pelota. La llevan hasta el otro lado. Intento. La intentaba de tres puntos. Pero no encaja la pelota. Y ahí está. Puede ser. Puede ser. Puede ser. La primero. Ahí está, Homie. Encestando los primeros puntos. Que bueno, es uno. Es uno nada más. Encestando los primeros puntos para el equipo rojo. A un minuto de juego. Ahí raspa un poquito el aro. Y se clava hasta adentro. Y después cae la bomba enorme. 1-0. Vámonos con todo. Se reanudan las emociones de este partido. ¡Oh! ¡Rápido! Chidi-Ball. ¿Cómo de? Ball te vamos a llamar. Mejor Ball se levanta. Mueve ahí. Administra muy bien su power. Y la clava hasta el fondue de la canasta naranja. Vámonos. Vámonos. Vamos a clavarla como Jordan, muchachos. Vamos a clavarla como Jordan. ¡Pum! No, no la alcanzó. No, no la alcanzó. Ahora a los azules les queda perfecto ahí. Aunque van un poquito de regreso. Van un poquito de regreso. Ahí la tiene. Quedó cerca la bala. Vámonos. A la lleva. Un shot. Milos Jordan. ¡No! Mira nada más. ¡Oh! Háblame, muchachos. Háblame. Que de esta onda me clavo como Jordan. ¡Se los dije! ¡Ahí está! Milos en cesta. Con una capacidad enorme de perseguir esa pelota. La lleva. ¡Pum! La quiso rematar. Quiso hacer un dunk. Después ahí el jugador azul casi la saca. Pero no pudo retrasar su destino. Así que dos a uno de parte de los naranjas. Vámonos. Vámonos a lo que nos sigue. Vámonos a lo que sigue. Otra vez. Otra vez se aplicaron la misma. ¡Vaya! Otra vez. ¡Bum! Mete el empate. Los azules se acercan. Y es que se avienta el amigo homie. Pero no le da la pelota. Ya van dos veces que nos aplica exactamente la misma. Pero ahí está. Ahí está. Así es esta onda. Vamos a tratar de bloquear este balón antes de que... De que Bum no la aplique de nuevo. Vámonos. Ahí está el rebote. Creo que esta vez no le dieron bien. Afortunadamente para el equipo naranja. Vámonos. Pícala. Pícala ahí. Pícala. ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Tercero! Homie deja caer una bomba enorme en la canasta azul. Ahí la toca. El rebote de los azules. Y queda perfecto. Pegando en el ángulo. Después en el aro. Y después para adentro. 3 a 2. 3 a 2 el partido. El encuentro está Toma y Daka. Ahora se queda de este lado. Por si no vuelven a aplicar la misma. Y Milos esta vez no se la come. Esta vez no se come la finta. Ahí va Milos. Ahí va Milos. El remate. Por poquito pasó a ser que intentaba uno de 3 points. Tricky points. Pero no pudo. Ahora Bowe. Homie. Homie la lleva. Homie la intenta. Ahí está el remate. Milos anda cazando. Se pasó un poquito la pelota. Se pasó. Ahora está el tiro. De Bowe. Milos sacando la pelota. Perfecto. Le lleva un poquito del lado izquierdo. Siguen sacando ese balón. Va poco a poco queriéndose meter. Poco a poco queriéndose meter. Y se mete. Ahí está. 3 a 3. Bowe. Ya quiten la pelota. Bowe. Bowe. ¿Qué anda haciendo de todas? Es más. ¿Quién es su compañero? ¿Cómo se llamaba? No sabemos si está. Ah Díbero. Díbero. No sabemos si sigue jugando o algo así. Porque ese sujeto. Venga Hom. Venga Hom. Hazla por favor. Ve. Ahora sí pégale. Otra vez. Otra vez. No la van a aplicar. ¡Tipón de nuevo! Homie. Tenemos que hablar. No llegas a la pelota. Déjame intentarlo. Yo me quedo porque sales como disparado. A ver si no la calabacé aquí. Me como mis palabras. Vámonos. 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 Milos. Al menos la saqué hacia adelante. Eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. Van perdiendo el equipo naranja. Estaba al momento teniendo ventaja. Pero ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. La puede intentar. Por poquito. Por poquito. Ahora sí. ¡Quedito! Pasó cerca nada más. Cerca la bala. Cerca. El disparo. Ahí está. Va a rebotar. Va a rebotar muchacho. Homie. Homie. Atento muchacho. Homie. Esto. Ahí está el rebote. Y los no deja pasar ese balón. No deja. No puede. No lo tiene permitido en las reglas. Vámonos. ¡Bum! El remate de Chidibo. Homie intentaba. Ya se quedó parado un jugador azul. Ya se quedó parado un jugador azul. Se está haciendo Harakiri. Se hizo Harakiri. Y le atribuyen esa canasta a Homie. Fue el último que le pegó del equipo contrario. El jugador azul se quedó parado. Y después Dybol dice. Yo no solo anoto en otras porterías. Voy a anotar en la mía. ¿Cómo rayos no? Para poner interesante esto. 4-4. Dos minutos por jugarse. Vámonos. Vámonos. Venga. Venga. Otra vez. ¡Ya! Dale a una, Homie. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No es tan complicado! Si tuviste 4 intentos. Y los 4 los has fallado asquerosamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bone? ¿Tú también? ¡Chingado! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Rayos! 4 a 5. Vamos a ver. Ahí está. Le gana. Por fin le gana algo. Pero, Homie. Lleva 4 intentos el muchacho. Ah, por cierto. En cada partido tengo que poner. No hay problema, muchachos. Porque si no se acaba. Baja la baraja. Vamos a ver. No hay problema. No hay problema. Para que no se sienta mal el amigo, el amigo Homie. Vámonos. Milos reclama esa pelota. La regresa al, al terruño azul. Otra vez. Se empieza a ir la cosa. Se empieza a ir la bola. Ahí está. La intentaba Homie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Uy, por poco. Se fue de lado. Se fue de lado. Se fue a la esquina. Está intentando meterla con todo. Venga, Milos. Venga, Milos. Venga, Homie. Saquen esa pelota. Sáquenla. Ahí andaba dando la vuelta Marometa de parte de Milos. Vámonos. Esta puede ser de ahí. Un poquito chueca la mira. Si no, entraba solita. Entraba bonita. Entraba con todo. Vámonos. Ahí está el remate. Milos. ¡Sui! Ahí está. Entra la pelota. Por poquito era el swish, swish. Pero el aro dijo, espérame tantito. Vamos a darle un campanazo aquí. Clank. Otro campanazo para acá. Clank. Y para adentro. Para adentro, muchachos. Partido emocionante. Partido para todos lados. Tengo que tapar esto porque a Homie se le va y estamos muertos. Estamos muertos. ¡Por fin! Y eso fue una pequeña ayudadita mía para que volara con todo. Vámonos. Vámonos. Vamos a intentar todo. Quítenle la pelota. El ball. Quítenle la pelota ball. Vámonos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ahí la tiene ball. Tranquilos. Tranquilos. Esto se va. Esto se va. Vámonos. 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 Aquí tiene la oportunidad. Milos. Milos. La pone ahí. La remató. Asqueroso. La remató muy mal. Pero Homie. Homie la intentaba ahí. Vámonos. ¡Hop! ¡Ah! Demonios. Milos se está viendo soberbio. Se está viendo soberbio. Aguado. Mira nada más. Qué jugada. Qué jugada. Estábamos intentando los dos. Por poco. Ya reaccionó el compañero azul. Ya reaccionó. Vámonos. La ponla. Déjamela. 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 ¡Oh! Por poquito. Esa puede rematar bien. Esa puede rematar bien. Se la dejan ahí. Puede rematarla. Jordan. ¡Jordan! ¡No! Entre Homie y Milos se interrumpieron ahí. Saquen esa pelota. Vámonos al demonio. Vámonos. Ahora tiene Diveroo. Diveroo. Que es el que andaba dormido. Es el que andaba jetoncín. Pero puede ser que ponga el balón del gane. Vámonos. Milos la pone ahí. ¡Se acabó! Tiempo adicional. El primero que no te gana. Hom. Hom. Por favor. Por favor. Ay. Tuve que sacarla yo. Porque si no venía Homie. Ahí está Homie. Ahí está Homie. Poniéndole a Homie. Poniéndole a Homie. Déjame la papi. Déjame la papá. ¡Demonios! Venía bonito. Venía con todas las de la ley para meter esa pelota. Y de repente Homie dice aguántame. Vengo inspirado. Johnny. Vámonos. Vámonos para adelante. Para adelante papi. Para adelante. Homie está defendiendo. Está queriendo defender. Uy. Le roban la pelota. Milos saca el balón. Ahí está. Lo puede llevar. Lo puede llevar. Lo puede llevar. Mete ahí un toquecillo. Homie. Homie. Ponte al tiro. Busca la asistencia. Busca el tiro. Busca el remate. Busca la tonk. Uy. Por poco ese balón se fue. Intensamente hacia el aro. Vámonos. Vámonos. La tiene Homie. Homie la intentaba. Ahí se meten problemas. La tiene Divero. La tiene Divero. La tiene Milos. Los pasan todos por ahí. Ahora va solo. Ahora va solo. Ahora va solo Ball. Quítenle la pelota. Sigue. Esa pelota está llorando. Quiere entrar. Quiere salir. Quiere hacer algo. Vámonos. Vámonos. Todo. Ahora sí. Un minuto más. Está jugando un minuto más. Vámonos. Milos y Homie. Pónganse de acuerdo. Muchachos. Pónganse de acuerdo. Ahí se puede acabar. Nada. Nada. Ball sigue. Ball sigue ahí. Quítate. Demones que ya tenemos ganas de acabar este partido y seguir a lo que sigue. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Ahí está. Ponla. Ponla. Ponla Homie. Ponla. Ponla. Ponla Homie. ¡Ah! ¡Demonios! El salto estuvo a punto de meterla ahí. Pero ya se salió. Ya se salió la pelota. Vámonos. Vamos. Retir. Milos. Ha recibido ser. Milos. Puede ser. Está peligrosa. Se va a levantar. Se va a levantar la pelota. Se va a levantar. Ahí está. Ahí está. Fue para. Fue para afuera, muchachos. Se fue para afuera. Vámonos. ¡Oh! Tapón. Específico y hermoso de Milos. Ahí está otra vez. Esta puede ser peligrosa. El remate puede ser peligroso. ¡Uh! Quedó ahí. Quedó ahí. Quedó muertecito. Milos ahí. Rematando. Tibero fue el que pentió ahí. Un tirillo. Buscando la ventaja. Vámonos. ¡El remate! ¡Paso! Pasó de lejos. Buscaba los tres puntos. Buscaba el gane. Buscaba todo. Milos la pone ahí. Ya está desesperando. Ya está desesperando. Milos. Milos. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¡Oh! ¡Aro! ¡Aro! Esa. Cuéntensela ya. Demonios. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena para ser verdad. Demonios. Abros. 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 Ahí está el remate de River. ¡Oh! ¿O Divero? Divero. Ahí está. Ahora, homie. Milos. Demonios. Se pasó muy cerca. Pasó muy cerca. Por poco. Intentó. ¡No! ¡No! Nada. 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 No hay nada. No hay nada. Sácala, homie. Sácala, por favor. Que aquí estamos sufriendo. Llegamos como siete horas aquí metidos. Siete horas. Se va a acabar esto. Se va a acabar esto. La sacó el mismo. ¡La sacó! Tenía todo para hacerse famoso. Solamente bastaba para meterle una finta. Y con eso. Con eso se iba derechito. Derechito. Y ahora va, Milos. Y esta puede ser. Esta puede ser. Se está acabando. Se está acabando. Se está acabando. Se está acabando. Milos. El remate muy fuerte. Demonios. Ya. Ya, homie. Homie. Demonios. Demonios. Ahí está. Ahí está. Todavía sigue en juego. Todavía sigue en juego. Todavía podemos ganar. Todavía se puede hacer las cosas. El partido se está poniendo muy interesante. Por poco. Y se estaba ensartando. Él solo metió encercar a Kiri. Metió encercar a Kiri. Y está. Se acabó. GD Ball vino. Dijo. Ya. Ya estoy harto. Le voy a pegar como sé. Y donde Diosito la quiera. Hay que la ponga. Demonios. Y fue en la canasta naranja. Y aquí se acaba el primer encuentro. Bastante intenso. Bastante emocionante. Las peleas por un lado. Por otro. Y por toda la onda. Y por poquito. Y por poquito. Andábamos dando la vuelta. Ah. Demonios. Bastante intenso. Bastante interesante. Muchachos. Quédense en esta jornada deportiva. Básquetbolera. En TurboFoston Sports. Continuamos. Continuamos. Continuamos con el segundo encuentro de esta jornada deportiva. En TurboFoston Sports. Raspando la duela de inmediato. Al golpe está Milos. Por parte del equipo azul. Junto a su compañero Kottach. Y por parte de los naranjas tenemos a Shower y a Asian. Vamos a ver si el partido se pone bueno. Se pone interesante. Se pone con todo. Porque el último estuvo. Cardiaco muchachos. Cardiaco. Ahí va. Kottach. Busca Kottach. Milos la intenta. Ahí la levanta perfecto. La levanta bonito. La levanta bien. Ahí está. Milos. Rebate para afuera. Para afuera se fue esa pelota. Se quedó. A centímetros de entrar al cesto. De entrar a la canasta. De lograr los 3 points. Pero no se pudo. No se pudo ahora Asian y Shower. Intentan los dos por el mismo lugar. Intentan ambos jugadores por el mismo lugar. Ahí va Milos. Ahí va Milos. Vestido ahora sigue. Con su uniforme de Kobe. Con su uniforme de Kobe. La retaca. Y pum. Shaka la cabeza. Y los primeros puntos. Mira nada más como lleva la pelota. La lleva por un lado. Deja que rebote. Y se lanza. Y pum. Adentro que están sanando. Retaca la pelota para lograr los primeros puntos para su equipo. 1-0 los azules. Qué buena jugada. Qué buena. Impresionante. Diría yo. Impresionante. Andábamos buscando la forma de anotar. Y esto fue. Pero una exageración. Muchachos. De verdad. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Ahí está el remate. Beneficia a los azules. Kotash ya se encuentra en el papel para meter eso. Para meter ese balón. Y retacarlo hasta el fondo. Venga Kotash. Venga Kotash. La pelota sale. Y ahora está yendo por el medio campo. Ahí está. Puede aprovechar. Puede aprovechar. Milos. Milos. Esa jugada se veía complicada. Pero la dejó voladita. Voladita para que Kotash continuara el trabajo. Y sacan los naranjas. Sacan los naranjas. Ahí otra vez. Ya se fue el peligro. Ya se fue el peligro. Ahora vienen para los azules. Viene toda esta onda para los azules. Milos intentaba. Bueno. Más bien logró sacar esa pelota con éxito. Ahí se levanta de nuevo. Kotash la intenta. Kotash la pone. Kotash la remata. Milos intentaba. Pero no lo logró. No lo logró. Está muy complicado desde ese ángulo. Pero sigue la pelota. Sigue la pelota. Este uniforme de Kobe nos viene bien. Muchachos. Nos viene bien. Ya metimos unos puntazos impresionantes. La verdad. Pocas veces visto en este deporte. Venga Kotash. Venga Kotash. No. Aparte. Yo me quité. Yo me quité muchacho. Y te hiciste un lado. No. Ahí está Kotash. Kotash. Otra vez Milos ahí. No vio. No vio bien la oportunidad muchachos. Parece que era para más. Pero no. Nanay. Ahora vamos. Vámonos. Milos vuela. Milos vuela. También del otro lado. Showier. Kotash saca el balón. Raspa la duela. Y ahí va. Haciendo un recorte. Muy bueno. En el que cayó totalmente en la finta el jugador del oponente. Ahí está el remate. Milos saca el balón para sacarlo de peligro. Pero no. No es que no. La pelota sigue ahí. Chocan entre los dos. Chocan entre los dos azules. Ahora los naranjas se dejaban ir con todo. Uy. Pero el balón sigue ahí. El balón sigue ahí. Ahí está el remate. Naranjas. Otra vez le intentan. Ya se están acercando mucho los naranjas. Ahí va otra vez Milos. Milos levanta el balón. Ajá. La baraja se la supo. Se la supo. El jugador naranja se fue por debajo de la red. Y dijo. Ahí les voy. Ahí sacó todo. Ahí sacó todo. No dejó que nadie. No dejó que nadie. No se va. Arrota. Ancient Arts. Ancient Arts. Llevó el balón. Lo rebotó. Buscó la oportunidad. El aro le dio esa oportunidad. Y están empatando este partido a un minuto con 47 de que finalice este. Se está poniendo intenso. Se está poniendo bonito. Se está poniendo muy, muy interesante. Los rojos siguen. Los rojos siguen otra vez. Otra vez ahora el otro jugador azul, Schauer. Es el que se avienta. La baraja remata de una forma poco ortodoxa. Hasta se me trabó todo. Y la clavó. Swish, swish. Ni siquiera tocó el aro. El equipo azul está en problemas. El equipo azul está en problemas. Ahí se le fue. Oh, oh, oh. Por poquito. Por poquito. Y nos andaban clavando el tercero. El tercero que hubiera sido definitivo para este partido. Ahí están. Los jugadores naranjas la buscan. Ahí está, Milos. Rebota. Rebota otra vez. Rebota otra vez. Puede ir, puede ir, puede ir. Nada. El balón solamente pasa por su casa. Cate de mi corazón. ¿Cómo era esa cosa? Pero el balón pasó. Vaya. Ahí está. Esto puede ser. Esto puede ser. Es peligrosa. Si nadie la tocas. Es peligrosa. Si nadie la tocas. Es peligrosa. Menos. No. Es que. Queremos una. Solo queremos una. No. No le dio. Quiso pegarle con la llantita. Con la mera esquina. Para ver si con eso la pudimos clavar hasta Alfonso. Hasta Alfonso. Vámonos. Vámonos. El remate es leve. Leve la nieve. Leve la nieve. Vámonos. Venga, Kotash. Pon todo de ti. Pon todo de ti. En estos últimos segundos. Podemos empatar. La pone Kotash. La pone Kotash. Ahí. No, Kotash. Demonios. Demonios. Su propio compañero. Ahí le impidió. No sé si era clara. No sé si era clara. Pero podría haber sido. Venga, Kotash. Venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. No. Se acabó. Se perdió este partido. Se perdió este partido increíblemente. Bueno, jugar un poco mejor. La verdad. Los naranjas. Pero tuvimos el empate en el último segundo. Literal. Y lo dejamos ir. Lo dejamos ir. Esa clavada. Estuvo impresionante. Pero fue lo único bueno por parte del equipo azul en este partido, muchachos. Dos derrotas. Qué demonios. Qué demonios. También tengo que decirles que no es el mejor este... Pues no es el mejor modo de juego para mí. Pero bueno. Lo intentamos. Lo intentamos. Además de que nos lo están pidiendo aquí en los retos semanales. Pero bueno. Continuemos con esta jornada y con el tercer y último partido. Estamos en el último encuentro de esta jornada deportiva. Andamos perdiendo mucho, muchachos. Andamos perdiendo mucho. Esta jornada ha sido de derrotas. Ahí está el remate. No. No la quitó. No la quitó. La intenta el azulito. La intenta el azulito con mucha... Con mucha habilidad del cabroncillo. Ahí está. Vámonos. Remata el balón. La lleve Midnight. Midnight llévala. Llévala, muchachos. Vas tú solo. Vas tú solo. La pone. La eleva. Milos puede ser. Se adelanta, Will. Se adelanta con todas las de la ley. Le robó una oportunidad de oro al equipo rojo. Al equipo naranja, digo. Ahí está. Es que traigo uniforme rojo. Esta puede ser. Esta puede ser. Se está haciendo el jaraquiri. Se está haciendo el jaraquiri. Uy, remate en el aro. Remate en el aro, muchachos. Parecía que la sacaba el jugador azul, pero otra vez puede ser. Puede ser. Ahí está. Midnight mete el primero. La peleó. Le pegó. La intentó. Y ahí la puso. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Will ya no pudo hacer nada. Ya no pudo hacer nada. Solamente apreciar en primera fila la primera anotación de parte del equipo naranja. 1-0. Vámonos. Ahí está el remate. Se pelea el balón. Y sigue ahí todo. Ahora le lleva. Midnight. Cuidado, Midnight. Cuidado, cuidado, cuidado. Gol. Así como mete de un lado. También del otro. ¿Cómo no? Ahí Milos le faltó un poquito, pero ahí va. Ahí va. Ahí va. A ver. Ahí está Midnight. ¿Cómo la pones ahí, muchachos? Ya Milos la verdad no supo qué hacer. Dijo, ¿qué rayos? ¿Me lanzo o no? ¿Quién sabe, muchachos? Así que 1-1. Ahí el marcador. Se emparejó. Ahí está el remate. Pega en el aro. Entre Midnight y Milos. La tienen los azules. Bonita. La tiene bonita. Se le fue chueca, muchachos. Se le fue chueca. Vámonos. Vámonos el remate. Otra vez la intentaba. Bonita le quedaba. Vámonos. Vámonos, dice Milos. Saquemos la pelota. Ahí está el remate. Por poquito. Por poquito. Venga, Midnight. No les dejes asistencias, mijo. ¿Para dónde estás jugando, muchachos? ¿Para dónde estás jugando? Te estoy preguntando. Contéstame. Aguado. Aguado. Ahí está Midnight. Otra vez. Espérate. ¿Dónde vas, Midnight? Rebota hacia el otro lado. Que nos van a atorar. Nos van a atorar. Ahí está. Vámonos. Vámonos, dice Milos. Ya. Ya es suficiente. Va. Aquí hubo una explosión. Pobre de Midnight. Valió ahí. Ahí está el remate de Milos. Por poquito. Solamente pegó en el aro. Ahora los azules. Están poniendo una peligrosa. Están poniendo una peligrosa. Ahí. El remate. Milos alcanzó a pegarle. Pero todos los demás también. Ahí está Midnight. Está solo, papi. Está solo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, muchacho? ¿Qué haces? Ahí lo veías peleando por tratar de elevarse en los aires. Sí, sí se vio un poquito, un poquito este, este, carente de técnica, vaya. No digo que yo sea un volador de Papantla, pero muchachos, también necesitas este, más o menos saber qué onda si te metes a este modo de juego, ¿no? Vámonos. Que bueno, debo de aceptar que muchos están aquí para cumplir sus retos de la semana, ¿no? Como yo. Pero, ahí está. ¡Uh! Me faltó. Ah, me faltó juguito, muchachos. Andaba jugosless. No traía juice. No traía nada de juice. Me lo acabé saltando. Solamente necesitaba un poquito. Ahí está, ahí está, ahí está. Esta puede ser Milos. Ahí está. ¡Suis, suis, 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 suis! ¡No puede ser! Le pegó muy fuerte a la pelota. Y ahora Midnight con su ya clásico pase al rival. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No me digas que no. ¡Gol! Anotación. Gan hasta tres puntos. Mira nada más. Hasta más. Si pudieran dar más. Como seis por ese. Porque fue desde mi cancha prácticamente. Mira nada más. Dos a uno. Ya empezó de Jocos el buen Midnight. No se puede. No se puede con él. Así que vamos dos a uno. Y solo queda uno cuarenta y ocho. Uno cuarenta y ocho. Esta puede ser. Ahí está el remato. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué poco! Les duró la ventaja. Los naranjas. Ahí saltaron muy bien. Taparon la pelota. Fue una coincidencia, muchachos. No podemos ser duros con nuestro compañero. Con el mismo Milos. Fue una coincidencia. Rebote, 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 rebote. Pero ahí están las buenas salvadas de regreso, muchachos. Por eso no se ponen de Jocosos, muchachos. Por eso no deben ponerse de Jocosos. Esta puede ser interesante. Interesante, interesante. ¡Ándele! ¡Ándele! Otra vez la misma, exactamente. Pero ahora del otro lado. Y si me permiten decirlo con un poquito más de estilo. Mira nada más. Doble rebote y adentro, muchachos. Adentro. Tres a dos. Un minuto con cuarenta y uno por jugarse. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuidado, que aquí se viene todo. ¡Aquí se viene todo! Este juego se está poniendo bueno. Este juego tiene todo. Tiene mucha... ¡Muchos tiros! ¡Ahí está el tiro! ¡Vámonos! 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 Presiento que estos se pueden ir. Se pueden ir porque empezó de Jocoso el buen amigo Midnight. Y después los otros le respondieron. Y ahora están pagando los platos rotos, muchachos. Cuatro a dos. Venga. Estuya, papi. Estuya. Se la dejo ahí a Midnight. Venga. Yo defiendo por si hay algo malo. ¡Ay, güey! ¡Ya no quiero defender! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Pasó muy cerca la bala, muchachos. ¡Cerca la bala! El balón. Ahí pasó. Pasó llorando. Pasó llorando. No les puedo decir. ¡Ay! ¿Cómo sentí? Porque si no, no tengo jugo. No tengo jugo. Pero tengo mucha habilidad. ¡Vámonos! 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 No tengo jugo. ¡No tengo jugo! ¡Ahí está! Ahí está el remate. Venga Midnight. Venga Midnight. Mete. Mételo. Mételo. Mételo otra vez a la olla. ¡A la olla! Ahí está el remate azul. Ahí está el remate azul. Venga Midnight. Cúbrelo. Cúbrelo, papi. Cúbrelo. Vámonos. Vámonos. Ahí está el remate. Puede ser. ¡Venga Mid! ¡Venga Mid! Ahí está. Espérate, muchacho. No teme. ¡Ah! No te sigues, muchacho. Todo esto va tranquilito. Lo hemos hecho en equipo. Lo hemos hecho tú y yo para que te pongas locochón. Ahí está el remate. Ahí está el remate. Milos la vuelve a meter. Ahí está. Ahí está bonita. Ahí está bonita. Ahí está bonita. ¡Vámonos! 5 a 2. Pensamos que esta jornada nos íbamos a ir sin una victoria. Pues ya está muy cerca, muchachos. ¡Ay! La hizo impresionante. Mira nada más cómo la levanta. Y ahí el buen Lemon dijo. ¡Ay! ¡Pérame! 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 Y no. La metió. Le hizo que se viera mejor todavía esa canasta, muchachos. 34 segunditos nada más. Es cuestión de tiempo para que se vayan. Es cuestión de tiempo para que digan. ¡Ya! ¡Se acabó esto! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya es demasiado! Ahí están los azules otra vez. Milos la pone. Intentaba nada más un toquecito como una especie de asistencia para el jugador para Midnight. Y ahora Milos otra vez. Anda jugando. ¡Ay! Se le metió Jordan y el Kobe al mismo tiempo. Anda jugando muy bien. ¡Ándale! Bueno, vamos a ponerle que buena. Que se rifó, ¿no? ¡Qué bonito! Le quedó bien. Ahí está. ¡Eso! ¡Eso! ¡Para eso! ¡Me gustaban, demonio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se acabó esta jornada con un muy buen partido, muchachos. Perdimos los anteriores, pero este lo cerramos. ¡Chulada, mira! ¡Chulada de partido con unas anotaciones excelsas, demonios! Y hasta aquí vamos a dejar esta jornada, muchachos. Que de un modo bastante raro, de un modo bastante, este... Pues... Que casi no jugamos, muchachos. Porque la verdad está complicado. Así que ahí vamos a dejar. Muchos de nosotros estamos jugando esto por los retos y para sacar la experiencia y llegar más alto. Y sacar un chingo de cosas y cosas así, muchachos. Pero nosotros vamos a dejar esta jornada basquetbolera en Turbo Foston Sports. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré el próximo lunes, muchachos. Con otra serie. Y que tengan bonito fin de semana, muchachos. Yo soy Chad. Muchas gracias por ver y apoyar este canalito. Se los agradezco mucho. Y ya me voy. Yo soy Chad. ¡Bye!